Música Estamos en una Copa Internacional y tenemos que dejar bien puesto el nombre Colo Colo porque hace mucho tiempo que el club de la institución no ha jugado Copa y no ha podido llegar lo más arriba posible así que estamos tranquilos, estamos trabajando bien, este otro día lo ocupamos para descansar un poco y recuperar un poco de fuerza para enfrentar el partido de mañana que va a ser difícil Nosotros tenemos que salir a jugar, a jugar nuestro juego, a tratar de buscar esos tres puntos y ganar para después cerrarla allá acá en casa y poder pasar a la próxima fase Bien, igual que todos los compañeros, la verdad que viajamos 21, todos estamos a disposición del entrenador con muchas ganas y bueno, esperemos dar el máximo de cada uno de nosotros para poder empezar de la mejor manera esta Copa que es tan importante para nosotros Estoy bastante ilusionado por lo que se puede lograr, es un partido importante con 20 años ir a una Copa Internacional estoy muy contento y ojalá traernos un buen resultado allá que lo merecemos por el trabajo que hemos hecho todo el grupo y todo este tiempo Sí, en lo personal estoy contento, espero hacer las cosas bien en el debut, si me tengo que hacerlo y en lo grupal el equipo se ve bien después de la derrota del fin de semana que esperamos a Robertito, mañana vamos a ir a la cancha a sacar los tres puntos Con mucha fe, la verdad que Colo Colo hace tiempo no tiene participación como internacional y no queremos llegar y participar sino que queremos competir, queremos hacer una buena competencia y este es el primer paso, tenemos que empezar bien para poder tener una vuelta más tranquila ojalá poder obtener resultados positivos Sin duda que el objetivo es sumar allá, de hacer un buen partido y venir a definir acá en casa como tiene que ser, así que esperamos tener un buen debut y poder venir tranquilos a definir en casa